La Cumbia Solidera 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 Tengo una pena de amor, que me nubla la razón, que me nubla la razón Me alquilaste mi corazón, me alquilaste mi corazón Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Tengo una pena de amor, que me nubla la razón Tengo una pena de amor, que me nubla la razón Me alquilaste mi corazón, me alquilaste mi corazón Tengo una pena de amor, que me nubla la razón ¡Qué sabor! ¡Huele de rico! ¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Huele de rico! ¡Huele de sabroso! ¡Huele de rico! ¡Hey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Igual tema! ¡Eso, qué bonito! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bonito! ¡Eso es la cumbia!